¿Me estás diciendo que quieres que te coquetee? Mmm, suena interesante Solo estoy esperando a que se calle las soplahojas de fuera Como son bien recomendados los teclados mecánicos por su tacto preciso y adictivo Pero también son bastante más caros por tener un mecanismo más complejo, más mecánico en cada tecla Estoy seguro de que todos, o al menos la mayoría de nosotros, hemos buscado teclados mecánicos baratos porque somos pobres Si no los habíamos probado antes, seguramente puede que haya incertidumbre en nuestra cabeza de si vale la pena, si me va a gustar o cómo me va a gustar Sonó raro Esto porque, repito, es un gasto significativo Aquí entran los famosísimos teclados mecánicos baratos Una opción muy llamativa para la gente humilde, pero no tanto porque esto ya cuenta como lujo Che, Jean Paul, pero tú ya no eres humilde Lo humilde se mantiene en el subconsciente, mi estimado, se mantiene Me di la tarea de buscar el teclado mecánico más barato para este video Solo como un ejemplo, porque casi todos los teclados mecánicos baratos son muy parecidos Por eso este video es vigente, no importa en qué parte del mundo te encuentres Lo único es que tienes que ser un poco austero, modesto, frugal para buscar un teclado mecánico tan barato Por no decir pobre Todos pueden verse diferente, pero la fórmula es casi la misma Lo revisaremos y te contaré mi experiencia y las opiniones más comunes de estos teclados gamer También hablaremos unos segundos del navegador gamer, Opera GX Opera GX es el patrocinador de este video y es un navegador diseñado para entusiastas del hardware y amantes del gaming Muchos ya deben estar familiarizados con él En su barra lateral personalizable puedes ver el uso de CPU, RAM y conexión por parte del navegador Y también limitarlo para que no interrumpa otras tareas importantes Gaming Hay otras formas de optimizar el navegador como la herramienta GX Cleaner Limpiará concisamente cookies, caché, historial, descargas, todo para que tengas una experiencia hasta cierto punto más fluida Gaming En esa misma barra lateral también integra Twitch y Discord Suena mucha información pero no te preocupes, puedes importar rápidamente la información que ya tengas guardada en otros navegadores para iniciar fácilmente Ni hablar de la personalización, puedes hacer que el navegador combine perfectamente con tu setup o usar fondos temáticos animados Como este del MrBeast También forzar que todas las páginas se nos curas para nunca llevarte una incómoda sorpresa durante la noche Características nuevas que te podría mencionar serían que puedes sincronizar la iluminación de tus dispositivos Razer of Corsair Desde el navegador en la parte de GX Likes Si eso no te parece gaming, entonces seguro eres consolero De hecho también existe Opera GX para celular así que puedes probarlo aunque lo seas Game Dejo los links en la descripción Gracias Opera GX por patrocinarme, familia hoy se come Como pueden ver este teclado lo encontré en Mercado Libre Literalmente busqué teclado mecánico barato Puse que me aparecieran las opciones de la más barata hasta la más cara Y fui avanzando varias páginas hasta que me apareciera un auténtico teclado mecánico Pero que no fuera mecánico de estos de una sola mano Por obvias razones La mayoría nacemos con dos manos Aunque tenía un amigo que nació con tres Es normal que aparezcan muchos teclados que verdaderamente no son mecánicos Y hay que tener cuidado Te digo como identificarlos Algunos pueden ser muy delgados Los switches mecánicos generalmente no son tan delgados Bueno, si hay delgados, chaparritos Pero no son los más baratos siempre También, si no especifica el tipo o el color del switch Aquí hay que dudar O de plano, si son teclados que dicen ser de tacto mecánico Semi-mecánicos Me-mecánicos O como me gusta decirles a mí Pseudo-mecánicos Son teclados de membrana que simplemente tienen las teclas un poco más alargadas Para que parezcan, se vean Mecánicos Dicen que son de tacto mecánico Pero no tienen mucho que ver con el tacto mecánico real Entonces, el que yo pedí es el más barato Me costó 493 pesos mexicanos Poco menos de 25 dólares Si eres de otro país que no se atacó a Holandia En cuanto lo vean, me comentan si parece de ese precio La publicación del teclado ponía que tenía un buen descuento De hecho, un montón de teclados ponían esto de que tenían, no sé, 40% de descuento No estoy seguro de este caso particular Pero estoy seguro de que muchas veces esto es solamente marketing Y es que si se logra hacer bien Hace que creas que será una compra más conveniente Y también por el sesgo de escasez También decidirás más rápido Creyendo que el descuento se va a acabar en algún momento Vas a comprar Pero por lo que vi, ese teclado en realidad Por el precio que a mí me costó No es muy descabellado Y tiene las mismas características que tiene un teclado mecánico tan barato Quizás si había algún teclado mecánico Algunos pesos más barato Pero este tiene un formato que me gusta más Y el precio también incluía envío al día siguiente Bueno, son factores que cada quien decide al comprar Aquí está La caja es muy, muy simple Tiene letras chinas por todos lados Entonces se puede, pues, suponer de dónde viene Es un teclado de formato tenquilés Normal, pero sin el teclado numérico Creo que no importa cuántas teclas tenga el teclado El precio nunca está relacionado con eso No te venden el número de teclas, extrañamente Sino los formatos más exóticos son los más caros Ok, pues viene el teclado, su cable Y el único extra al parecer son dos switches Y una herramientita que enseguida veremos para qué son Decir que de este teclado había varios colores diferentes Decir que ninguno me encantó, así que elegí el más feo Es ligero y enteramente de plástico El cable evidentemente no es mallado Incluso hasta las gomitas de aquí arriba Que deberían ser de goma Son de plástico duro El plate, que es la superficie, la base donde están todas las teclas En muchos teclados suele ser de metal, aluminio En este aparenta ser un poco metálico Al menos por la pintura, por el acabado Pero se siente como plástico Muy probablemente lo es O en el mejor de los casos, alguna aleación Pero es que es muy ligero Ahora vamos a ver las teclas Vamos a ir desde arriba hacia abajo Las keycaps tienen este estilo que ya vieron Y puede variar Al menos tiene tipografía personalizada Pero no tiene la letra Ñ Como son lisas y brillosas con la luz Y aparte delgadas Entonces son de ABS De calidad barata Ups, ya la rompí Estas generalmente con el tiempo Se hacen aún más lisas y brillosas Pero en cuanto al desgaste De las letras y los símbolos Que es lo importante Durarán mucho más Porque por lo que veo La impresión se hizo con doble shot Así se ve si la partimos a la mitad Las cosas que hago por ustedes La primera capa o el primer shot Generalmente es transparente Y es el de la tipografía Y el segundo shot La segunda capa Es el cuerpo de la keycap Por eso es doble shot Dos shots Para borrar la letra O el símbolo de una tecla Habría que desgastarla completamente Hasta el fondo Dejarla inservible Entonces son las más duraderas Y también la transparencia Que se puede lograr Ayuda a tener una iluminación Más homogénea Aunque si no tuviera Retroiluminación del teclado Pues no sería conveniente Que la primera capa sea transparente Estaría mejor que fuera de un color sólido Como este teclado Si tiene iluminación Pues es todo bueno Muy bueno Pero de hecho Aunque revise teclados mecánicos Muy baratos Todos tienen keycaps De este estilo Eso es bueno Antes de pasar a los LEDs Primero lo que está arribita de estos Lo importante El switch Este teclado Tiene el tipiquísimo switch Barato promedio Switch MX Color blue Que es de tipo clicky Claro que en estos teclados mecánicos También podemos encontrar red Que es lineal Nada se interpone en el recorrido A veces también brown Que es táctil Es como un intermediario Entre clicky y lineal Pero más inclinado a lineal Porque no existe el sonido del clicky Se describe más bien como un boom Y por último el black Que son lineales Como los red Pero más pesaditos A veces también pueden ser De tipo box Como este Que es lo mismo Pero con el extra de la cajita Que le da más firmeza al recorrido Y más dureza al sonido Generalmente en estos teclados mecánicos baratos Los switches son de la marca Outemu Que es una marca china En este caso Puedo apreciar que borraron La impresión donde diría Donde debería estar La marca del switch Esto aparte de turbio Significa que No son switches de los que Deban sentirse orgullosos No se asusten Tampoco es para tanto La duración debe seguir siendo De decenas de millones de pulsaciones Como cualquier otro switch mecánico De hecho ya vi que en los switches extra Si dice la marca Dice que es marca Wano Ano Y el tacto pues Es el típico De unos switches blue baratos Un poco pesado Un poco ruidoso Y no tan refinado Pero preciso Si Preciso como cualquier teclado mecánico Si no compartes cuarto con nadie Y nadie se va a quejar del ruido Entonces solo debes preocuparte Por si te gusta o no Aquí la prueba de sonido Si no te encantan estos switches Entonces te va un punto bueno Que he visto muy seguido últimamente En esos teclados mecánicos baratos PCB y switches Hot Swapable Para cambiarlos en caliente Sin soldar y desoldar Es una característica del PCB interno Ok básicamente debes tomar la herramienta Que viene incluida Buscas donde encajarla En la base del switch Haces presión para cerrarla y Y el switch Si tienes suerte Saldrá sin romperse Ahora que los veo De hecho ambos switches son diferentes El color azul es diferente Y la base También uno es blanco Y otro es negro Bueno una vez que sacaste el switch Ya puedes encajar el de repuesto O incluso comprar otros switches De otro tipo Y ponérselos Todos los switches que he visto Tienen los switches ubicados igual Es algo que me parece muy interesante Y con potencial Y he probado otro montoncito De teclados mecánicos muy baratos Que también lo pueden hacer Como podemos sacar el switch Entonces podemos ver Que hay abajo de él Está el PCB Y los LEDs de iluminación Tiene dos aspectos negativos Que considerar la iluminación De este teclado Que también es muy común El primero Y mucho menos importante Es que la iluminación Del plate De la base Donde reposan los switches Es descuidada Esto es inevitable En cualquier switch Que esté sobresaliendo Como en este A muchos les dará igual Lo que es realmente un tema Es que el color de la iluminación Es estática Cada fila de teclas Tiene un color Y nada más En las imágenes puede parecer Que es el efecto arcoiris Del RGB Pero no No lo es Es muy común Incluso otros teclados Mecánicos baratos Solo se pueden iluminar De un solo color En todas partes Yo creo que prefiero esos Cuando son así Los únicos efectos de iluminación Que pueden tener Pues consisten En encender y apagar teclas Démosles una repasada Ok Como todos los teclados Que se configuran Desde el mismo teclado Pues hay que pulsar La tecla función Fn más ints Para hacer los cambios En los efectos Aquí prende y apaga Aquí va Y va Va encendiendo Hilera por hilera Se puede apreciar Que no cambie el color Aquí va al revés Ok Bueno creo que los efectos Tampoco son muy variados Aquí se prende Renglón por renglón Aquí ok En serio Bueno Eso es todo Es una iluminación Muy limitada Pero invirtiéndole Un poco más Ya puedes tener Una iluminación RGB en cada tecla Obviamente Este teclado Mecánico Tiene Anti-Ghosting O Enki-Rollover Estas tecnologías Que son parecidas Pero a la vez diferentes Fundamentalmente Evitan dos cosas Primero el ghosting Que antes pulsabas Por ejemplo Tres teclas al mismo tiempo Dependiendo de cuáles hayan sido Se pulsaba automáticamente Una cuarta tecla Era una repercusión Del circuito Pero era como Si un fantasma Estuviera presionando Una tecla Por eso ghosting El hamming Es lo segundo Y es lo contrario Al ghosting Pulsabas varias teclas Al mismo tiempo Y alguna o algunas No se detectaban Todos los teclados Mecánicos gamer Actuales Tienen anti-Ghosting O Enki-Rollover Pero solo hasta Cierto número de teclas Es decir No podemos pulsar Absolutamente todas Y cada una de las teclas Y que estas Todas Sean bien reconocidas Solo las gamas altas De los teclados Tienen Enki-Rollover Completo En todas las teclas Sin embargo Nunca he visto Alguien usando el teclado Así Vamos a probarlo brevemente How are you? Lo bueno de poder hacer Stream parado Es que te puedes rascar Los huevos Y nadie se da cuenta Se los presento El teclado mecánico Más barato De Mercado Libre La marca ni me pregunten Porque es una marca X Me la automamo Todas las noches Entonces el teclado De ser tan ligero Miren Se resbala muy fácilmente Esto pues no es juego Incluso ya tengo las patitas Pero es que es plástico rígido No es goma Realmente no es que presente Alguna limitación Usar un teclado Un teclado barato Para nada Al contrario Ya es mecánico Ya es superior a los de membrana El tacto es preciso Te das cuenta fácilmente Cuando pulsas Y cuando no pulsas una tecla Voy a agarrar un poquito de material Y voy a ir a rushar a ese men Te lo agradezco de antemano Ya me ganaron Oh shit Oh shit ¿Qué mamá? 392 dólares A ver ¿Cómo va a costar en dólares Mi estimado? Tragazables Eso sí Se escucha a veces En algunos streams Se escucha pro Escuchar el Ah Maldita mamada Me la voy a rifar Si voy a morir Que sea como Dios Ok Obviamente no mido Tanto el teclado Como mi típico teclado Porque puede que sea Un poco más duro El recorrido distinto El acomodo Y la distancia Entre las teclas distinto También pasa que si no levantas Lo suficiente el dedo No se vuelve a hacer La acción de la pulsación Cada switch Puede tener un recorrido Diferente Dependiendo del tipo Creo que hasta la marca Creo que es un problema Que me he tocado O que me he topado Muy seguido Con los switches blue Que no levanto Lo suficientemente El pulgar Al momento por ejemplo De presionar el espacio Para saltar Y aunque se escuche el click No siempre detecta Que es una nueva pulsación Y miren Construí esa casita Sin ningún problema Al fin una pelea Un poco más interesante De lo normal Ah si La última característica Común que mencionar Es que todos dicen Que tienen un diseño A prueba de polvo Y a prueba de agua Salpicaduras Me imagino Todos lo dejan Un poco turbio Porque casi nadie Pone una certificación IP Aquí es el teclado Conectado a ese laptop Miren que si funciona Todo bien Funciona todo Perfecto Enfócate Maldita mamada Muchas gracias Vamos a dar una lavadita Solamente sé que viene El USB Para que no vaya A dañar la laptop Uy shit Miren que este Escribe bien Este se prendió Y se apagó XD Para finalizar Mi sincera opinión ¿Valen la pena? Mi primer teclado mecánico Fue uno one hand De una mano De switches blue De hecho me lo dieron Como colaboración Para hacer un video Yo me acuerdo Que estaba emocionadísimo Como no tienen idea Y fue muy interesante La primera vez Posteriormente probé Un montón de teclados Mecánicos Baratos Y pues bueno Obviamente ya no quise Regresar nunca jamás A usar un teclado De membrana Como le pasa a todos Pero debo decir Que los switches mecánicos Blue Precisamente Los de marcas chinas Baratas Para mí Son muy ruidosos Y como no es un sonido Tan bueno De hecho en el stream Que vieron hace un momento Hice una encuesta La pregunta era fácil Para la gente ¿Te gusta o no te gusta El sonido De este teclado mecánico Con switches chinos blue? Digo esto de chinos baratos Porque los Cherry MX Y me gustaron Ok aquí está el chat gente Se los presento A los del video Ustedes que estuvieron Escuchando este teclado Durante toda la partida ¿Qué les parecen? ¿Cómo suenan? Los switches de este teclado Que son los típicos Switches blue Chinos Baratos De teclados baratos ¿Les gustan sí o no? Creo que hay variedad De hecho voy a hacer la encuesta Aprovechando que estamos en Twitch El 66% de las personas Votaron que sí Y el 34% de las personas Votaron que no Uno de cada tres No les gusta el sonido De los switches Clicky baratos Para contrastar Con otro teclado mecánico Voy a poner Mi teclado mecánico Del diario Este teclado Que es mi teclado Del diario Tiene switches típicos Red de Cherry MX Voy a hacer la prueba de sonido Y díganme por favor Si les gusta o no les gusta Ya están un poco usados Llevo aproximadamente Alrededor de dos años Usando este teclado ¿Ok? Voy a hacer la encuesta El 87% de las personas Votó que sí le gusta El sonido del teclado rosa Y el 13% de las personas Votó que no le gustó El sonido Este sonido Depende del tipo del switch Me dio la del Optimus Prime En lo micro No sé güey Si no te molesta El sonido De algún O algunos switches En particular Por supuesto Que casi todos Los teclados mecánicos Valen la pena Por encima de cualquiera De membrana Pero son teclados eternos Maldita sea Y si no quieres arrepentirte O cambiarlo antes de tiempo Yo te recomendaría que Vamos por las Jumpall recommendations Te asegurarás De que el sonido No va a ser un problema Esto sobre todo Con los switches clicky De marcas chidas desconocidas Lo repito muy seguido Porque por ejemplo Ya he probado Los switches blue De la marca Vieja y confiable Cherry MX Muy común también Y esos si me gustaron También hay otras marcas Buenas y reconocidas Como Kale Pero los Outemu Y las variantes parecidas Esos pues no No son tan bien logrados Recomendación número 2 Que sea de un formato Lo más completo posible Por eso El 10KLess Es de mis favoritos Muy completo Pero sin el estorboso Teclado numérico Es espacio El aprovecho para el mouse Ya saben Número 3 Créeme que no necesitas Invertir demasiado Para tener un muy buen Teclado mecánico Yo tengo teclados carísimos Y sigo usando Desde hace años Este tecladito rosa De formato 75% Sin iluminación Y con switches Cherry MX Red Porque pues me acomodé Perfectamente con él Creo que Creo que costaba Menos de 90 dólares Bueno Ahora que lo veamos así Pues cuesta 4 veces más que este Creo que si es un poco caro Yo me refería a teclados De 2 mil y 3 mil pesos La recomendación número 4 Es que si te suscribes Con la campanita a mi canal Tengo una serie de videos Que manda periféricos Buenos, bonitos y baratos Donde reviso honestamente Periféricos Que lo parecen Muchas veces Llegan verdaderas joyitas A esos y otros videos Y sería una pena Que te los perdieras Sinceramente Compártan en los comentarios Sus experiencias Con teclados mecánicos Para ayudar a los que estén Por tomar esta decisión De escalar Gracias por ver este video Dejen su like Si quieren crecer grandes Y fuertes Y ser millonarios Se cuidan Se vayan Chao